Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más La asamblea del Ecuador resultó ser muy inclusiva, pues la mayoría de asambleístas son ¿Discapositados? Mauricio Altamirano, el cuyo farándula pide disculpas por su video anterior Daniel Salcedo por fin despierta Pero en el año 2016 Todo esto y un poco más en el video de hoy ¡Empecemos! Bienvenida mi gente, espero que se encuentren muy muy bien, hoy venimos recargados Hace poco se creó controversia por esta publicidad inclusiva de Calvin Kane Pero resulta que nuestra asamblea es aún más inclusiva Pues al parecer la mayoría de nuestros asambleístas son discapacitados Eso no me lo esperaba O por lo menos fingen serlo Pues resulta que al igual que los hermanos Alcedo y Andrés Cedeño Muchos asambleístas poseían un carnet falso de discapacidad Y es que simplemente lo usaban para traer vehículos de lujo del extranjero Y nosotros creyendo que para comprarnos un carrazo teníamos que trabajar muy duro Y yo aquí perdiendo el tiempo Y es que es el colno tener que fingir una discapacidad o llevar un carnet falso Solo para sacar provecho de esto ¡Qué vergüenza! Y es que al parecer todos los que constan en esta lista Poseen en este momento un carnet de discapacidad Y de hecho aparte que lo tengan Es increíble lo rápido que lo tramitaron Pues existen muchísimas personas que llevan largo tiempo tratando de tramitar uno Y no lo consiguen Por Dios este país ya se fue al demonio Incluso Jorjito Guayaco no ha logrado conseguir su carnet de discapacidad A mi te me da el carnet de discapacidad Mamá Y el asambleísta Fabricio Villamar Uno de los principales implicados en este caso Publicó un video en el cual justificaba Por qué él tenía un carnet de discapacidad Y por qué razón importó ese vehículo de lujo ¿Cómo les va? Hola, soy Fabricio Villamar No lo sabía Y creo que necesitan ustedes una explicación Y es mi derecho presentársela respecto del famoso caso de los carnet de discapacidades Hace 25 años, tengo 50 Hace 25 años tuve un accidente Y ese accidente dejó ciertas secuelas en mi espalda Lo mismo me pasó hace 14 que tuve un accidente de moto Paulatinamente he venido perdiendo el oído Las personas que me conocen lo saben Saben que me toca poner subtítulos en las películas Aunque sean en español saben que me giro para escuchar cuando hablan Y si bien hubiera yo podido presentar estos requerimientos para un carnet de discapacidad Con anterioridad, recién el año pasado decidí tomar esta decisión Uy sí, ya está muy creíble En función de esa decisión se me otorgó un carnet de discapacidad Y con este carnet hice la importación de un vehículo ¿De qué vehículo? De una camioneta De 23 mil 500 dólares Por la cual he pagado adicionalmente los impuestos que la ley requiere Sí, cómo no Eso que se los cree a su tía Claro campeón, te creímos Así como creemos la disculpa de Mauricio Altamirano El cuy de la parándula Que luego del anterior video en cual insultaba a los ecuatorianos Publicó un nuevo video pidiendo disculpas Vuelve el perro arrepentido En este video él agenera que solamente quería defender a su amigo Y que simplemente no usó las palabras adecuadas Hola, soy Mauricio Altamirano Quizá viste este video Esta gente bruta, este ecuatoriano bruto Él no entiende las buenas ¿Viste el video completo? ¿O sabes por qué explotea el coraje? Estoy seguro que no Te resumo Días atrás, una página en Instagram Se inventó que la casa de Miguel Cedeño Había sido comprada con dinero de Daniel Salcedo Solo porque Andrés Cedeño Hermano de Miguel Tiene vínculos con Salcedo Y es parte de la banda de corruptos Que posee un carnet de discapacidad Lo dije desde el principio A mí me consta que Miguel Cedeño Compró esa casa Porque su mamá se jubiló Y por favor Más respeto A la hora de compartir O afirmar algo en redes sociales Porque no es lo mismo comentar Debatir o injuriar Mil disculpas Pero insisto Solo me defendí Y defendí a mi amigo Que no tiene la culpa De los errores De su hermano Dios los bendiga Necesito que me ayuden a decidir Quién es el ganador Del premio a la mejor O peor mentira del año Por un lado tenemos A Jocelyn Mieles La novia de Daniel Salcedo Que en su momento Declaró que ella no sabía Dónde iba Que la habían invitado A un viaje a la playa Por su cumpleaños Y nada más No sabía cuál era el destino Es algo común Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Mientras que su abogado Dijo que ella Simplemente Vivía en otro mundo Ella vive otra realidad ¿Qué realidad? Modelaje Modelaje Fotos Ese tipo de cosas No me preguntes Solo soy una chica Y para rematarla Daniel Salcedo Por fin despertó Más grosero que nunca Por cierto Estuvo tratando mal A todo el personal médico Que lo estaba cuidando Se dice gracias Maldita cerda malagradecida Pero el remate Lo puso su abogado Aseguró Que Daniel Salcedo Efectivamente despertó Pero que despertó En el año 2016 De lucidez Y de confusión Y esos delirios Se remontan Al año 2016 Es decir Él se ubica No en el tiempo actual Sino en el 2016 Son periodos De lucidez Y confusión Específicamente ¿Quién confirma eso? Médicos que nos acaban De informar Que no se le puede Receptar la versión Porque todavía Está en etapa de delirio Prácticamente quiere decir Que no podemos Juzgar a Daniel Salcedo Porque no se acuerda De los actos De corrupción Que hizo Porque ha olvidado Los daños En el que cometió Esos actos de corrupción Algo así como que No se acuerda No se acuerda Y si no se acuerda No pasó Definitivamente Este par de abogados Deberían trabajar Como guionistas En Netflix Nombre Unos genios Y como siempre digo Quiero saber Tu opinión ¿Qué crees tú Que debería pasar Con los asambleístas Que poseían Carneres capacitados falsos? ¿Le creemos O no le creemos A Mauricio Altamirano El cuy de la farándula? ¿Y quién se lleva El premio De la mentira Más tonta del año? ¿El abogado De Jocelyn Mieles O el abogado De Daniel Salcedo? Antes de terminar Los invito a que visiten El canal de un amigo Mau de Stratton Su contenido Es bastante variado Y bien ecuatoriano Les dejaré el link De su canal En la descripción De este video Y hasta aquí Llegó el video de hoy Si les gustó La información Que encontraron En el video de hoy No olviden regalarme Un pulgar arriba Y suscribirse A este canal Comenten acá abajo Desde donde me están viendo Y los mejores comentarios Aparecerán En el próximo video Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video Chau Chau